Y es que siempre me gustó por esa falta de papá que tuve, los hombres muy grandes. Los hombres mayores. Marco Antonio se murió al año. ¡Yiii! Fíjate, porque enamorada sí ha sido. ¡Ay, María! ¿El amor de tu vida? Sí, fíjate que sí. Te toca esta otra transición del infierno, el cacarugumaro, la dictadura perfecta, ya en otro momento, en otro tipo de cine que se está haciendo en México y que fue como un punto de partida para tratar otros temas en el cine. Sí. El infierno, por ejemplo. El infierno. Ay, se ha sido un infierno. Ay, no me encanta cómo maltratas a... No, mira. A Ernesto Gómez Cruz, no, bueno. Y eso de saber que un actor puede hacer todo, porque dicen, eso no lo va a hacer María Ro. Pero sí, y sí puede verse atractiva, como no lo creían, como en la tarea. Eso es ser un actor. Cuando tú te puedes ver atractivo, igual que puede ser tan asquerosa como puede ser la doña Mari de esto. Siempre se necesita un director. O de mujeres asesinas. ¿Qué tal? Fíjate que esa... ¿Qué crees que encuentro gente que me dice, oye, yo no como tamales, señora? Digo, pero si hace 30 mil años, perdón. ¿Qué impacto de mujeres asesinas? Y la van a volver, y la van a repetir, ¿eh? Sí, sabes que cuando me han agredido, políticamente me han puesto que soy una mujer asesina. Soy muy mala. Ay, porque si tú tamales a tú. Una vez me llenaron la casa, aparte de que me la balasearon, ¿eh? En esta última cosa, que sí, es ya la política cuando dices, ay, Dios, no. Esto ya no es política. Ya no es política, ¿no? Entonces, este, pusieron mujer asesina, mujer asesina. Y yo decía, pero ¿de qué? Ahora sí que ¿de qué, no? Porque en la ficción hiciste... Bueno, Mujeres asesinas es una serie argentina, pero está basada en hechos reales. Sí. Y Pedro Torres la trae a México, pero le hició así a las actrices para su producción. Y de qué es, y cómo actuaron. ¿Qué tamales te echaste? ¿Qué tamales me echaste? Se echó al marido en tamales. Ahorita acabo de ver a Colombo en una cosa, y digo, ay, Colombo, me encimé a él y lo hice puré, ¿no? Ay, no, qué mala, mi Dios. Tuvieron razón en utilizar de que era yo mala en la campaña, porque sí me lo mala. Pero también, eres esa mujer tierna que es mamá de Fernando Colunga en la telenovela. Ay, sí. No, también tienes esta otra parte. Ay, qué cosa, ¿verdad? Ay, en esa parte, que en cuatro o cinco capítulos, bien hechos, y con la ayuda de Fernando que fue, fíjate que un día, bueno, te voy a platicar tan lindo que es, que un día estaba yo parada ahí, he hecho una facha y veo a alguien que venía en una moto, pero con tu careta y todo, y dice, mamá, dije, mamá, mi hijo del moto, mamá, y era Fernando. Qué lindo es. Sí, qué bien trabajamos y cómo en cuatro capítulos te quedas presente toda una telenovela. Sí. Y luego también hiciste telenovelas, que bueno, si bien la televisión no educa, pues se intentó con Miguel Sabido hacer... Ah, hice todo. ...ven conmigo. Ven conmigo, acompáñame. Acompáñame, que eran telenovelas didácticas, digamos. Y qué ejemplo de actriz era Silvia Derbez. Silvia Derbez. Yo así la veía y decía, yo, qué barbaridad, qué actriz era Silvia Derbez, qué persona. Y luego, cuando hicieron los teleteatros con Luis de Llano, hice Felicidad con Silvia Derbez. Y yo me acuerdo que estaba yo tan orgullosa de hacer Felicidad de Carvallido con Silvia Derbez. ¿Cómo te sirve el teatro? Porque entiendes cuando te dan una obra, sabes manejar el análisis de texto. Y entonces, yo sabía lo que había significado para Carvallido, este, Felicidad. Y trabajar con Silvia Derbez ya en esta felicidad. Y hice obras de Sergio Magaña y todo. ¿Cómo sirve el teatro para que después tú puedas estar con un Felipe Casals o con quien sea? Y porque el cine es dinero, ¿no? El cine no te van a decir, a ver si llegas a prenderte el papel, ¿no? Llegas con el papel aprendido, sabiendo lo que vas a hacer, habiendo con el director planeado como cómplices. ¿Qué vamos a hacer? Pero, aunque sea tres palabras y tienes tú, el Señor no te va a decir, aquí mira, en este momento lloras. Ah, tú sabes cómo lloras. ¿Y qué sabes? ¿Qué vas a hacer para llorar? Y entonces, ¿cómo te tienes tú que preparar? Bueno, eso sí te lo da el teatro, te lo da el estudiar, el prepararte, el decir, cuando ya un director te dice, mira, te voy a poner un ejemplo. En la tarea, cuando se va Pepe Alonso, que yo ya me quedo sola, que canta en una canción preciosa que es un bolero y que yo vivo por los boleros, me fascina. Este, me decía, y aquí me dijo, hermosillo, te salió una lágrima. Pues otra que se hubiera dicho, oye, oye, espérate, estoy tan contenta, se va Pepe Alonso y me salió una lágrima. Pues sí, ya sabes a qué te tienes que agarrar para que eso te salga. Esa es la maravilla de esta carrera, que tú eres tu instrumento. De ti tiene que salir todo, ¿no? Entonces, vive, quiere, enamórate, este, sufre, porque la vida no nomás es bonita, ¿no? ¿Cómo hemos sufrido estos dos años? Y cómo te renuevan como cuando sales de una depresión, que además las he tenido. Cuando sales de una depresión, de repente se dice, ay, pero yo no sabía que era tan brillante y que el sol era tan bonito y que el mar y que todo no es cierto. Pero tenías tiempo de deprimirte, María, con tanto trabajo. Uy, cómo no. Mira, me deprimí primero porque el amor de mi vida, que es el papá de mi único hijo, se murió muy joven de cáncer. ¿Cuándo dio su tarea? Que como actor se llamaba Juana Llente. No llegó ni a hacer nada porque se murió muy joven. Pero los dos nos fuimos a Jalapa. Me fui con él. ¿Y se casaron? Sí, sí, como no, ahí en Jalapa, de Enríquez. Pero te casaste antes. Antes me casé un año. ¿Por salirte de tu casa? Traviesa. Es que ya ves cómo eran las mamás. Que llegabas a las doce y cuarto y ya te botaban los dientes de una cachetada. Y yo que he sido fresquísima, te lo juro que soy la fresa de la fresa. Hasta me decía, Julio Castillo me decía la fresa de Irapuato. Ay, mi vida. Y entonces dijiste meterlo. Sí, entonces estaba yo sentada en la prepa seis y entonces entró un señor que era, uff, yo lo vi porque había sido líder. De cuando, de un movimiento que hubo cuando sacaron del Politécnico a los, había sido de la parte de Nicandro Mendoza. Nicandro Mendoza, dije, para que no haya problemas, de otro Nicandro. Y este, él había sido líder y pasó y me dijo, pareces un personaje de John Polsart. Y yo creo que él pensó que yo no sabía quién era John Polsart. Y te digo que vengo de una familia que es interesada de la cultura. Literatura. Y entonces le digo, ¿de cuál? ¿De qué obra de John Polsart? La última que se fue las palabras y ya empezamos a hablar. Y me casé, tuve un año, pero luego me enamoró el príncipe. Mira, ese sí que fue el príncipe. Estaba yo con Cachirulo. Ajá. Era yo el enano, porque la princesa era la Aurorita Alvarado y en el cuento estaban mujeres preciosas, Mari Castel. Ya eso ni lo conociste, pero bueno, era prehistoria. Y entonces, dijo Enrique Alonso, va a venir uno que estamos viendo de la escuela de Andrés Soler, que está estudiando, que es un muchacho muy guapo. Yo le abrí la puerta. Y dije, si es un príncipe, nunca me va a hacer caso a mí. Ah, porque ya me casé a los 17 años. Y entonces el príncipe sí me hizo caso. Y sí fue un príncipe guapísimo, así con los chinos negros, yo lo veía como divino, divino. Porque enamorada sí ha sido. Ay, María. ¿El amor de tu vida? Sí. Fíjate que sí. Y he tenido gentes maravillosas. Me han amado mucho. Y has amado también. Y has amado. Pero no, no, no. Fíjate que en una ocasión, te voy a contar a qué raro me siento viuda, que en una ocasión, con el marido que ahora tengo. Yo tengo un marido nada más que estamos separados, porque decidimos que no podemos venir juntos. Ya estamos muy viejos para separarnos y divorciarnos, porque pues ya, ¿quién se va a casar con ninguno de los dos, no? No, no es cierto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y hace cuánto te casaste? No, me casé, hace mucho. Mira. ¿Y luego? Entonces resulta bueno. ¿Pero es del medio o no es del medio? No, es una gente maravillosa, este, descendiente de austriacos, que ama México, que me ayudó mucho. Y este, y estando un día para, viajé mucho con él, me ayudó mucho, mucho, mucho. Este, viajaba por el cine, pero me acompañaba y entonces ya iba mejor que en el cine, porque iba acompañada del austriaco, que además hablaba todos los idiomas, que trabajaba en turismo. Y entonces una vez, me acuerdo que me preguntaron, este, que qué estado civil tenía, delante de él dije viuda. ¿El inconsciente? El inconsciente, viuda. Sí, me quedé viuda. Es que también se murió muy pronto. ¿Qué, de cáncer, no? De cáncer, de páncreas, así rápido. Y ni siquiera estaba conmigo ya, porque el 68, si era el desmadre, como todos lo sabemos. ¿Y andaban juntos ahí en el...? Ya estábamos casados, ya teníamos un hijo, ya existía Santiago, pero... Pero andaban en las calles y todo eso. Bueno, pero yo no, porque ese fue el problema, que él era, y más con la educación de mi mamá, que era así como, digo yo, de carmelitas descalzas, así, todo era malo. Alguien se fumaba un cigarro de marihuana y mi mamá... ¡Ah! Así me educaron, es porque me salí. ¿Tú fumaste marihuana? Yo te lo juro, que yo no fumaba más marihuana, porque me educaron en una forma de veras tan irreal de la vida, que qué bueno que me salí, porque si no hubiera vivido la mitad de la vida, ¿no? Sí, no hubieras conocido el mundo como es. No, y sí, a los actores hay que vivir, ¿eh? Yo siempre digo, como el bolero de Consuelito Velázquez, amar y vivir. No hay que arrepentirse después de lo que pudo haber sido, no fue. Oye, y tu hijo se quedó bien chiquito, entonces. Sí. Bueno, o sea, se casaron, se fue a sus ondas y se divorciaron. No, no nos divorciamos. Se dieron casados y él falleció. Él se fue luego, se murió porque se murió muy joven, pero nos veíamos, éramos amigos. Se fue a España un tiempo, porque era hijo de españoles, y este... Y cuando regresó seguimos siendo amigos, pero yo ya vivía con López Mirnau, un director que era psicóloga. Que me enseñó a las marcas y a los finoles, y a ver qué perfume te compro. Bien perdida yo. Y que ya me llevó a Cancún y me dijo, él tenía un laboratorio que estaba por Tlalpan. Y me acuerdo yo que me llevó a comprar cremas, y yo le dije, oye, ¿y todo esto que tienes sirve? Y me dijo, no sirve para nada, pero si te da felicidad, cómpratelo. Entonces esa vida así ya de, órale. Íbamos a Cancún, cuando Cancún era... Cancún. Cancún era Cancún, ¿no? Sí, es una belleza, pero... Y él fue el que me enseñó a no, 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 esto, y de veras que cómo me han querido. A pesar de que sí digo, siempre me sentí viuda. Y siempre me lo hubiera sentido, porque además no creas que Juan hubiera durado toda la vida conmigo en un desastre. Pero este, pero el hombre era el príncipe que llegó, y que le abrí la puerta, y dije, no puede hacerse más bello en la vida. Y luego, bueno, Santiago, tu hijo ya está grande, ya está luminaria. Ya, no, de lo que es el sonido, es una luminaria, así. Y es muy bueno, y es, tiene cosas de Juan, este, que no se puede decir así en una vida social, que es lo mejor, pero que tiene otras cosas que no tenía, que no tenía, este, Juan. Es un gran padre. Es un padre que se mata porque los hijos tengan todo, trabaja y trabaja, y hasta enfermo, no se ha podido operar otra vez. Ya ves que esas operaciones tienes que volverte a reconectar. Pues no se puede operar porque tiene trabajo tras trabajo, ¿no? Es un padre, yo lo admiro mucho, sé que no es el padre normal, ¿no? Porque, porque. Pues es que tú tampoco fuiste la madre normal porque andabas trabajando. No, 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 nada, nada, nada. Le debo mucho a mi mamá, que se jubiló y se dedicó al niño, y, y este, y, pues yo pude hacer lo que. ¿Y ya no te dieron ganas de tener otro hijo? Ay, sí, pero ¿con quién? Ya no era de para tener otro hijo porque, no, mira, me, después de eso, que viví con Rafael, Rafael me llevaba 20 años. Sí, ya sé. Y a, y a Rafael tenía, ya iba a tener nietos, entonces no, no era el asunto, ¿no? Luego, este, antes me había yo casado con Marco Antonio Montero, me iba yo a casar con Marco Antonio Montero, que era el, el, este, híjole, pero va a decir la gente que soy un desastre. Pero van a ver, van a ver por qué no soy un desastre. No, no, no. Porque se murieron. Marco Antonio se murió al año. ¡Ihh! Sí, fíjate. Y es que siempre me gustó por esta falta de papá que tuve, los hombres muy grandes. Los hombres mayores. Sí. Margarita Isabel, que era mi cuata, me decía, oye, flaca, pero entonces, vete, no, ¿sabes cómo me decía? Me decía, oye, ¿y por qué no te los vas a buscar al asilo Mundet, flaca? Y luego ya cuando éramos grandes me decía, ahora sí ni al asilo Mundet, flaca, ¿dónde te los vas a ir a comprar? Exactamente, huevador. Sí, siempre me decía, ella me decía flaca.